¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, hola ¿Cómo andan? Ahí ya les comparto la pantalla ¿Qué tal? ¿Qué estuvieron haciendo? Yo estuve viendo Me metí a Mixamo No sé cómo se dice Y estuve investigando Sobre de qué onda los formatos FBX o OBJ Ajá Y es más, recién me metí A la compu y acabo de subir Un Un personaje, el que estaba haciendo Así que vamos a ver qué dice Vamos a ver, esa clase no Yo lo hago de Sí, sí Este, bueno La clase Pasada estábamos viendo Los detalles de la mano El personaje, ¿se acuerdan? Sí, sí Estábamos haciendo ahí unos detallitos Con eso Vimos ahí Para que terminen sus personajes ¿No? Por ahora Pero esto Ya eso De Eso de Mixamo Ya sería Para después Tenemos que optimizar Primero el modelo Y ahí subirlo Hoy por ahí vamos a ver Este El pelo Y todo eso Bueno A ver Ya les comparto ¿No? ¿Tenés ahí el trabajo a mano? ¿Así me lo pasas? También está Este Yo si quieres Sí, te puedo compartir pantalla Ah, bueno Compárteme Dale, dale Ahí te comparto Ahí está Entonces De Juan ¿Qué más está? Carlos Franco Bastián Y Adi ¿Usted, chicos? ¿Cómo le fue? Dice Yo falté una clase Pero llegué a ser unos personajes básicos Sí También, Franco Ahora guardame Que comparta Ah No, no puedo Eso Gracias Ahí está Listo Ahora guardame, Franco Un cachito Y tenemos que ver también Lo que hizo Ahí me habían pasado ¿No? Ahí está el pollito Ahí está El lagarto Medio punk Ah, es un lagarto Pensaba Sí, ponele Ponele Sí A ver si puedo De frente se ve así Mostrarte la referencia No sé A ver Ah, y este Te sale Mira, te sale De ese color Te sale de ese color Porque no está empacada La imagen Seguramente está En otra dirección Del disco Ah, puede ser Sí No, lo cambié Porque se me había llenado La memoria De la SSD Ah, bueno Y ahí Fíjate Selecciona la imagen Sí La que dice derecha Por ejemplo O frente Y ahí en las propiedades De la imagen Fíjate acá abajo En las propiedades No, no Acá abajo En el menú de propiedades Acá En la imagen En el ícono Rojo Ah, perdón Más abajo Ahí sí También puedes apretar ahí Bien Ajá Y ahí Fíjate La dirección Claro Ahí abrí La carpeta Viste De ahí Y ahí La puedes buscar Así es la idea Cómo debería quedar Digamos Bien, bien Si querés ponerlo De frente O de costado Ahí está Esa es la imagen ¿No? Mirá Ahí en las propiedades De imagen Tenés una cajita Ahí mismo Donde está la dirección Hay una cajita abajo Ah, esa Esa cajita es para que se quede Permanentemente En el archivo de Blender Y no tengas que Si la borras No hay problema Digamos Ahí está Y la otra Ya se me puso bien Perfecto Ahora pone archivo guardar Y ya queda En el archivo Listo Listo Perfecto Bien Ahora ¿Qué me decías? Ese es como tiene que quedar ¿No? Claro Ese es como tiene que quedar Digamos Así Y así Y ahí me Me baseé más o menos En el cuerpo Que después me di cuenta Que en modo escultura Se me hace un poco más chico Pero de todas formas quedó Creo que quedó bastante proporcionada Y lo que estaba viendo Era esto Que lo subí acá Y que eso después nos explicarás mejor vos seguro Sí Sí, sí, sí Hay que optimizar Pero O sea Te salió re bien Todo Porque vos lo hiciste Viste Con modelado poligonal Hiciste la malla Por ahí Hay que revisarla primero Viste Un poquito No, este no Este es el Este es el otro El monje lo hice con El otro Ah, bueno Con este no Viste A ver Ah, eso Claro Al monje sí está con Modelado El otro maguito Este no Este fue con la escultura Ah, bueno Eh, bueno Ahí este Lo que tenés que hacer Es en las propiedades Va en los modificadores Y te volvé al modo objeto Sí Y apretá El que está al lado de Z Viste Entre Shift y Z Sí Pero con el mouse En la vista 3D Apretá Ahí está Claro Ahí si querés Deseleccionarlo Para verlo mejor Con clic en el aire Ahí está Y ahí Ah, si te ve Mira la malla Está en blanco ¿Vos la pusiste a propósito En blanco? Eh, capaz que lo puse Sin querer Por estar toqueteado Sí Bueno Después Ahí en los temas De Blender En la parte de editar Preferencia Están los temas Sí, acá Y ponele ajuste ahí Donde dice ajuste arriba Si querés guardar Ese ajuste que hiciste Con el signo más Ah, no tengo el teclado Igual no importa No importa No importa Puedo cambiarlo No, pero apretá Ahí el signo más Apreta Viste Pero es que no tengo Del teclado numérico No importa No importa Este es para los temas No para No para el teclado ¿Entendés? Es para la visualización Claro, claro Mira ahí apretá En el signo más Y cuando no tengo El signo más En el teclado No, no, no El signo más de ahí Que está al lado Ah, perdoname Está bien Está bien Y ahí escribí Tu nombre Si querés Juan Y ponele Dale Y haga aceptar Cuando quieras reescribir Ese archivo Ah, voy de acá Vuelve a escribir el mismo nombre Viste Bien Claro Ahí podés poner más Y Juan Y de nuevo Y se va a reescribir Listo Perfecto Pero ahora ya tenés El ajuste guardado Apretá ahí donde dice Juan Para elegir el ajuste Por defecto de Blender Que es el primero ¿Cuál era? ¿Esta? Sí Ah, es lo mismo Se te ve blanco Sí Entonces Para No, no Está bien Entonces Mira ahí cerradas ya Las preferencias Sí Y andate ahí A la parte de arriba De los sombreadores ¿Viste? En el menú de sombreadores ¿Ah? Mira acá No, no, no Ah, mira Hasta textura Le pusiste buenísimo Sí Que después me gustaría Hacerlo mejor Pero bueno Estuve investigando ahí Con esto igual fue Sí, sí Sí Es que pasa que Si le ponemos textura ahora No te va a funcionar Para después Tenés que hacerlo de nuevo Viste Cuando traigamos las animaciones En Mixamo Ajá Tenemos que hacerlo de nuevo O sea que Me dio al vicio Sería ahora Bueno, está bien Está bien Perfecto Pero bien que veas Mira Anda la parte de organizar Y los sombreadores Serían lo que están arriba De ese ícono Va de Los íconos de las pelotitas Que tenés ahí arriba La derecha Ajá Ese es Blender Kit Esos son los sombreadores Ah, igual Sí En el menú Fíjate en el menú De ese segundo sombreador Tenés acá Que se ve el fondo tema Ahora estoy viendo Porque Fondo tema En torno En torno Vista A ver Ponen estudio Que no entiendo Por qué se ve blanco Después tenés ahí arriba Al lado de los sombreadores Dos pelotitas Viste En los overlays Sí Estos Ahí en el menú S Fíjate Esta estructura Pero no sé Por qué la estructura Se ve blanca Y a ver De nuevo En los sombreadores Fíjate Tenés ahí Para cambiar el color De Ponen aleatorio El material Capaz que es Color aleatorio Ponenle ahí abajo Ese No Igual te muestro Así que es raro Y los matcap Fíjate Los matcap Ahí en los sombreadores Viste Ponenle Estudio Matcap Estudio Tampoco se cambia ¿No? No Tema Contorno ¿Y siempre lo tuviste así Blanco? Ahí está Mirá Ahí está Tema Mirá vos Tema Mirá vos Bueno Claro Entonces acá Yo veo que tiene un montón De políganos Medio innecesarios Por ejemplo Sí Y así tal cual Vos lo subiste Claro Así tal cual Claro Es que sí Mirá Mándame el archivo Dale Así comprimido Y lo revisamos Y les voy diciendo Cómo se hace Dale Entonces dejo de Compartir Y ahí te mando Perfecto Mándame Mientras tanto Franco ahí Me quería mostrar También lo que hizo A ver Franco Si querés compartir La pantalla Ya vos Buenísimo Gracias De nada Y bueno Carlos también Bastián Ale A ver Lo mismo Vamos a revisar Ahí Perfecto Revisemos Los Bueno Ahí lo que veo Que está mal O sea No está mal El archivo Está perfecto Pero fíjate Que está Fuera del centro De la escena ¿Viste? Entonces vamos a seleccionar El personaje Y además Mira Tiene un tamaño No sé si es un gigante O sería Un gigante Eso Franco O no Tiene el micrófono Ahí en el chat Ah No es un gigante Bueno ¿Qué altura Más o menos Mide Normal? Bueno Pongámosle Que un 80 ¿No? Un 75 Un 70 Entonces Fíjate Apretá la tecla N ahí Y ahí Fíjate Más abajo Bueno Ahí está Claro Animaste la posición Más abajo Dice dimensiones ¿Viste? En Z Fíjate que Tu personaje No Eso no lo cambies No Escape A verdad En Z Fíjate que Mide 28 metros ¿Viste? Debería ser Uno y pico Entonces Lo que vamos a hacer Es A ver Móstrame la animación Que hiciste No, no Ahí Control Z Presiona Porque Si no se te va a aplastar Ah Bien, bien Bueno Una animación simple ¿No? Si querés Bueno Como está animada Solo la posición Y no la escala Vamos a escalarlo Y no vas a tener problema Lo primero que vamos a hacer Es poner la posición A cero Todas Viste La posición a cero Si querés Podés mantener Ah Estás grabando Mira Ahí saca El botón De grabar Abajo Ese Es Ahí está Así no graba Por eso Es amarillo Bueno Ahí selecciona El personaje Va a apretar De pivote Vamos a usar El cursor 3D Ahí arriba Al lado del imán Está el pivote Más arriba Ahí hay un imán Dice global Viste Y al lado Está el pivote Ese Pone como pivote El cursor 3D Y ahí En la vista 3D Presionás Con el cursor Alejado del personaje Pero Siempre en la vista 3D Alejarlo un cachito Al cursor Viste Lo que es el mouse Del centro Eso ahí Y apretar La tecla S Y ahora Moves el mouse Soltala La S No la tengas presionada Moves el mouse Y fíjate Que en la No apretaba Una vez la S Selecciona el personaje Una vez la S Y Escalalo Hasta que diga Uno y pico En el eje Z De dimensiones Viste Ahí apretar Clic Y puedes volver A escalar Si queras Apretar el punto Del teclado numérico Para que se acerque Eso Ahora Volve a hacer lo mismo Alejar el mouse Del centro Y este Apretar la S Y seguir Ahí hasta que diga La medida Que vos querés ¿Entendés? Dos segunditos Chicos A ver No encuentro La opción Ahí Bueno Ahí va quedando ¿No? Ahora sí Ahora vamos A los sombreadores Ahí en los overlays Donde estaba recién Tu compañero Ahí arriba Viste En los overlays Serían los No En los sombreadores Están ahí Esos cuatro Esas cuatro esferas Que ves ahí arriba A la derecha Esos Esos sombreadores Bueno Bueno El segundo sombreador Viste Elegí Ese es para trabajar Bueno Al lado de los sombreadores Están los overlays Que son dos pelotitas Encimadas Esa Bueno Eso tenés que tener activado Ahí Seleccioná Y pone Estructura Abajo En la parte de geometría Abajo Es Ahí Estructura Estructura Ahí fíjate Veamos la malla Fíjate que es súper densa ¿No? Bueno Ese trabajo También me lo vas a pasar Así como está Guardalo Con el archivo Guardar Y pásamelo Comprimilo Y mándamelo ¿No? ¿Quién más chicos Tienen para Mostrarme el trabajo? ¿Quién? Carlos Y Bastián Ale 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 también A ver Este sí Me podés pasar Lo que hiciste Si hiciste algo Bueno Vamos revisando Entonces Este Lagarto Ah Y antes Me habían mandado Este Stickman ¿Quién lo había hecho Este chicos? Ah Bastián Bueno Ahí se va a descargar Déjame que Pesa 100 MB Mucho Pero Lo revisemos También Vamos a tener un cachito Es que Está No está Comprimido Está en punto Blend Capaz que Pesaría 20 o 10 MB Si estaría Comprimido Bueno Acá Lo que El problema De los dos Trabajos Que vi Son las Subdivisiones Que tienen Cuando rehicieron La malla Así que Ya vamos a Revisar Y vamos a Optimizar Para llevar A Mixa A ver Este trabajo Es de Bastián Iría Vamos acá Clase Julio Y vamos a poner Acá Bastián Bien Franco Queda acá Franco Y Juan Y este FBX ¿Qué sería Juan No me acuerdo Bien Creo que fue Una prueba De Mixam Pero No me acuerdo Ya Qué era Lo que Estaba Haciendo Ah bueno Este Si es una Animación Parece ¿No? Si 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 Creo que Si Ahí lo estoy Abriendo Y si es algo Te digo Bueno Este Sería De Franco Bueno Veamos Entonces Si les estoy Compartiendo La pantalla ¿No? Si ¿O no? No 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 Ah Perdón Ahí está Entonces ya guardé El trabajo De Los tres Animación Acá Por Fecha Julio Acá Tenemos Entonces De Juan Este De Bastián Era Este Stickman Que no Vimos Ah Mira Esto ¿Qué sería Bastián? ¿Vos lo hiciste? ¿Tenés el micrófono? Sí Intenté hacer Como una animación De que se paraba Y hacía No sé qué cosa No Lo dejé por la mitad Todavía No me quedó tan bien Quiero manejar un poco Lo del Lo del tiempo Y no sé cómo hacerlo Porque Si te fijas bien Va como lento Mientras se levanta Sí Mira lo que pasa Acá Primero Es que en la reproducción Tenés que poner Omitir Acá Fotogramas Eso lo vamos a ver Más adelante Acá por lo visto Si te adelantaste Un montón Y está bien Porque vas Practicando ¿Viste? Vamos a poner acá Omitir Fotogramas Para que nos muestre En cuadros De velocidad real Bueno Entonces Acá vos Tenés un stickman ¿Y este Lo hiciste vos O lo descargaste Este personaje? Lo descargué En Blender Kit Y lo agregé Es el fondo también Pero Tiene como un dedo Un poco a la cara Que le intenté hacer Los ojos Claro Sí, sí Bueno Sí Mirá Está muy lindo Porque aprendiste A componer una escena Porque esta escena Vino todo junto ya O O lo descargaste Con ¿Ya venía el sofá Con los sillones Y todo eso? ¿O es un solo Archie? No me acuerdo Creo que venía Todo junto Pero El Personaje ese blanco Lo tuve que Lo tuve que posicionar Para que esté en el sillón Ese sí Que era separado Claro Y acá le hiciste Algunas animaciones ¿No? A los huesitos Sí, sí ¿Sería? Bueno Esta luz ya estaba Sí Y está bien O sea Son las cosas Con la calle Las que ya están En Blender Kit Acá lo que hiciste Es una pequeña animación De los huesos Pero A ver Tenemos que Camina Se para Y va caminando Bueno Así está lindo Bueno Acá practicaste Al menos Un poquito Está bueno Lo que sí Fíjate El mismo problema Que tenemos Con Los Trabajos De tus compañeros Viste Acá tenemos Muchos Polígonos ¿Viste? Esto yo sé Que ya vino así Pero es un problema Para la animación Bueno Así que Bueno Este lo vamos a descartar Por ahora No lo vamos a usar a este Voy a borrar Para que vos Tu trabajo final Lo haga O sea Lo que vamos haciendo Paso a paso Preocúpense más Concéntrense En los detalles De su personaje Bueno No vayan a querer Estar todavía Descargando cosas Porque eso A ustedes Los va a limitar Un montón O sea Está bien Ese trabajo Pero los limita En el sentido De que no aprenden Lo más básico Como para Que ustedes Solitos Se vayan Soltando Y haciendo Las cosas Que A mano O sea Porque eso Viste Que ya está hecho Yo lo puedo Poner Puedo Agarrar acá Y poner Las cosas Que se me ocurra Y alguna Cosita más Viste Ya está todo Hecho acá La idea es que Ustedes Aprendan a hacerlo Y si quieren Bueno Después lo pueden subir O vender O lo que sea Pero El curso Como es de Modelado Y animación Entonces Bueno Tenemos que hacerlo Esto Obviamente Lo vamos a usar Porque no vamos a hacer En 12 clases Todo lo que necesitamos Para una escena Y todo eso Pero al menos El personaje Lo a mano Si Vamos a ver El de Juani Pero igual Está muy lindo Tu trabajo No Está muy Muy bueno Me gustó que Empezaste A animar Un poquito Bueno Acá Juani Mira Tenemos Como te decía Muchos polígonos Y este En esta clase Vamos a ver Un poquito De esto Acá Siempre Pónganle Colores aleatorios A sus personajes Para que Cuando estamos Editando Para saber Que los objetos Cuáles Están separados Y cuáles no Fíjate que acá Esta mano Se pone un color Esta de otra El cuerpo de otro Y así Si por ahí No se ponen Los colores Porque O son parecidos Se les cambia el nombre Y ya está Viste Este como Se llama cabeza Empieza con la C El cubo También empieza con C Entonces más o menos Los colores Son parecidos Acá si le cambiamos Por ejemplo Que empiece Con el número 1 O a ver Vamos a poner Otro nombre Al cubo de abajo Debería ser Otro color Acá por ejemplo Remera O polera Vas a ver Que cambia el color Según el nombre Que tenga Viste Acá manos Manos 1 Está bien Acá pantalones Cabeza Patas Acá Tenemos que las patas Ya están simetrizadas Vamos a aplicar Por ahí Las transformaciones Después Pero por ahora Esto se ve re bien Lo que sí Como te decía Tiene mucho detalle Entonces lo que vamos a hacer Acá con el detalle Es bajarle La Este La cantidad De Colígono Si es muchísimo Fíjate que acá Vos por ahí Te preguntas Y decís Uy acá Necesito mucho detalle Porque el ojo Acá tiene una línea Viste Si Entonces yo Para tener una línea De separación Seguramente necesito Muchos polígonos Capaz que te decís eso Viste Acá por lo que veo Tu personaje Es así Viste Tiene los ojos Y tiene Así como nos da Entonces esto Y como se sacan Los vértices Ahora les digo Esto sería algo así Mira Para modelar Vamos bien ahí Vamos a Hacer esto Mira Los ojos Siempre van Así Hundidos Esto lo hago Con control Con control Presionado Viste Ahí voy hundiendo Así Y suavizando Donde necesite Viste Y con shift Ahí De ahí Este Voy a poner los ojos Fíjate Que son Un objeto diferente Es una esfera El ojo Viste Acá La voy a rotar 90 grados En el eje X Fíjate Acá en el eje X Se rota 90 grados Se escala Se aplica la rotación Y escala Viste Cuando ya lo tenés Al tamaño Aplicas Rotación y escala Ahí por lo que veo Tu personaje Pareciera Que tiene Los ojos Grandes ¿No? Sí O así Entonces O sea Aplicamos rotación Y Rotación y escala Y el ojo Lleva Un Este Un modificador De simetría La simetría Se hace ¿Por qué los rotos Están 90 grados En el eje X? Porque acá Hay que después Texturizar Y el ojo Fíjate que ya me queda El circulito acá De la pupila Todo Bien 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 Y a la hora de rotar Ya está Queda en posición Si yo lo dejo así No parece un ojo Tampoco podría texturizarlo Bien Ahí es más correcta Es más correcta La topología ¿Viste? Fíjate La topología Es la Esto El dibujo Que tiene la malla ¿Viste? Cómo está Compuesta O sea Cómo están compuestos Los polígonos Las líneas Estas que se ven acá Esa es la topología O sea Que está Para un ojo Tendría Una topología Correcta Ahora Lo que se hace Es esculpir La cabeza Acá la cabeza Podemos agarrar Por ejemplo Este pincel De Deformación elástica Y vamos Así ¿Viste? Este Fíjate Que deforma Toda la malla ¿Viste? Así que tenés cuidado Hácelo chiquito Y si no Usa este De arrastrar Que no te deforma Toda la malla ¿Viste? Pero no es tan Este es más Un poquito más torpe ¿Viste? El otro es más suavizado Así que Bueno Este también Podés tener Control presionado Y te lo va a sacar En base a la A la dirección Que apunta La cara Donde estás esculpiendo ¿Viste? Acá Viste que El pincel Se amolda A la superficie ¿Viste? Como rota El pincel Según donde lo pongas Viste que va rotando Entonces Eso tiene una dirección Ponerle Acá Tiene una dirección Que se va como para allá ¿Viste? Acá abajo Tiene una dirección Como que se va para allá A esto Se le llama Normal O La dirección normal ¿Viste? Eso sería Una dirección normal La normal De la cara Se le dice O sea Hacia donde apunta Cada carga A donde se posiciona El pincel ¿Entendés? Sí, 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 sí Bueno Esas normales Hacia donde apuntan Las normales Se dice Este Si yo mantengo Control presionado Fíjate que no es lo mismo De formar así ¿Viste? Sin control presionado Fíjate hacia donde apunta ¿Ves? Entonces si yo mantengo Control Va a respetar la normal ¿Ves? Bien Entendí O sea La dirección La va a respetar Si yo hago así No es lo mismo Este sale a otro lado ¿Entendés? Con el control presionado Respeta las normales Exacto Si no Se va a cualquier dirección Mira Hacia allá O hacia allá Si yo hago con control Solo se va Hacia la normal Y eso por ahí Uso para Hacer esto ¿Viste? Para ir corrigiendo Así con control presionado Entonces Respeto las normales Bueno Y ahí no Ahí no me interesa Ya la normal Fíjate en esta parte Por ahí Si podría hacer Esta parte de la ceja Con este de acá Que es más Como que te lleva Toda la malla ¿Viste? Una pregunta ¿Cómo hiciste el pincel Más chico Con atajos? Con la tecla F Aprietas una vez la F Moves hacia izquierda O derecha Y cuando tenés el tamaño Clic Bien Perfecto Clic es para aceptar Entonces Bueno Esto sería Así Ahí Ahí más o menos Le pones Como va el ojo Si necesitas Este El párpado Habría que esculpir El párpado Por lo que veo Si tiene párpado ¿Viste? Entonces lo que se hace Es esculpir con este pincel Por ejemplo Podrías usar este De arcilla Este arcilla Es muy bueno Y acá vamos a volver A rehacer la malla Para que los polígonos Se adapten ¿Viste? Hago control R Y ahí se vuelve a rehacer La malla ¿Viste? Y entonces vamos ahí Y si vamos a bajar La 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 malla El tamaño O a su Así Claro A bajarlo ¿No es mejor bajarlo Y después trabajar? ¿O no? ¿Cómo? Bajarlo Es mejor bajar Claro O sea Tener un número más grande Aplicar la malla Y después Hacer los párpados Por ejemplo Hacer el detalle No Porque Bueno Depende También Mira Yo te explico acá Es mucho Depende Mira Se trabaja Lo que es escultura Yo aprendí ¿Viste? Con el tiempo A que En realidad Es Como el dibujo ¿Viste? Cuando vos tenés acá Dibujo O geometría Por ejemplo De Homero A ver Veamos Acá No sé Si viste Estas Técnicas De dibujo A ver Dónde está Había una De Homero Acá Sí Esto Mira Fíjate O viste Cómo Cómo se hace La geometría Extraerlo A objetos Geométricos El dibujo En sí Claro Viste Que nosotros Empezamos poniendo Esferas O cubos Y esas cosas En esta etapa De ahí Fíjate Cómo se le va Agregando Los detalles ¿Viste? Con la escultura Pasa lo mismo O si vos Pones acá Dibujar O dibujo Realista No empiezan Por el Realismo Los dibujos ¿Viste? Cómo empiezan A dibujar Algo Mira Fíjate Acá Sí Le vas haciendo Los ejes O vas marcando Las proporciones Claro Vas dibujando Desde los Que sería Mira De lo general Vas dibujando Los volúmenes ¿Cómo? Claro Como de lo general Al detalle Exacto Acá generas El volumen Primero se genera El volumen Y después Y después Se le va agregando Los detalles De a poquito Fíjate Bueno ahí Mirá La oreja Empezó Siendo Una Cosa Así Plana ¿Viste? Y dentro De eso Ya se va Agregando detalle ¿Ves? Bien Perfecto Así Ahora Esculpir Poner Personaje Vamos a ver Con Arcilla Acá Esto es exactamente Igual Mira Fíjate Vamos a ver Se generan Primero Los volúmenes ¿Ves? Claro Así tal cual Como lo estás viendo Acá Así se hace Fíjate que acá Agrega objetos Separados Y después Los une ¿Viste? Esto sería El equivalente A rehacer La malla Unís dos objetos Rehacer la malla Como hicimos Con los deditos ¿Viste? La clase pasada Y acá Fíjate que Solo hace Volúmenes Acá ¿Ves cómo queda? Claro Volumen solamente Y para hacer Un volumen Vos no necesitas Tanta geometría Acá por ejemplo Si esto fuese El volumen Del objeto este ¿Viste? Vamos a hacerlo Con poca geometría No necesitas Mucha ¿Por qué? Porque capaz Que vos te quedas Contento Con el primer resultado Y no con el ¿Viste? Después rehaces De nuevo Que eres menos cantidad Y te sale todo mal Eh Con Profe Yo hice una tubería De Mario Bros Con un solo círculo Ah sí Sí Eso es Modulado Poligonal Bastión Ya lo vamos a ver ¿Cómo podemos Cambiar la malla? ¿Cómo cambiar La malla Franco? Bueno Acá Lo que les decía Es Trabajar primero Con volumen Sería esto Hacer este Una malla Bastante grande Así Con control R Lo hacemos así Capaz que más grande A ver Vamos a hacerlo Vamos a exagerar Ahí Hacemos el volumen Entonces Esculpimos Y esto nos va saliendo así Y acá es más fácil Trabajar Porque también La computadora Le exigen menos Esta Esta cosa de acá La cosita Esta ¿Cómo que se llama? Cresta Esto Sería bueno Que también Lo hagas por separado Bien Fíjate ¿Qué más tiene Este personaje? Tiene unos auriculares Que nunca los hice Ah bien Bueno Ahí esto está Tiene auriculares Y una cresta Fíjate que la cresta No sé si es definido El borde este que tiene Sí Sí Porque si Es definido Te conviene hacerla Por separado Y además Este No perdés detalle Fíjate que ahora Yo pierdo mucho detalle Al rehacer la malla ¿Viste? Claro ¿Y cómo podrías hacerla? Mira fácil Agarras un plano Lo rotas a 90 grados En el eje Y ¿Viste? Así Sí Ponele que esa cresta No está Esa de ahí Vamos a esconderla Y acá es fácil Mira Agarras este planito Que te decía recién Este Lo haces así chiquito Del tamaño De la cresta Esto es un objeto plano Así que Después lo deformamos ¿Viste? Acá le aplica la escala Y la rotación Si querés Este vas al modo edición Y esto ya sería Un poquito de modelado Poligonal Mira Acá Donde está la herramienta De cortar Empezas a cortar Pero Siempre que Esto se meta Hacia la cabeza No hay al ras Sino que se tiene que Meter a la cabeza ¿Viste? Como hicimos con los dedos Entonces empezamos a cortar Desde adentro De la cabeza Hacia afuera ¿Viste? Y la forma No sé si serían Bien puntudas O son redondeadas ¿Cómo serían? Da lo mismo Así que no No te hagas problema No es tan Fácil para explicar Sí Igual la pueden Redondear Si quieren Yo la voy a hacer Así todas en punta Si querés Dale Mira Y bueno Respetando el dibujo ¿No? Así Y acá Es como Curvadito Así que voy Cortando así ¿Viste? Acá Ya se metería A la cabeza Así que ahí Corto Y aprieto Enter ¿Viste? Los vértices Que me sobran Voy acá A las opciones De selección De vértices Arriba Y voy a seleccionar Con la herramienta De selección Todos los vértices Hay con shift presionado Los que no me sirvan ¿Viste? Ahí estoy En rayos X ¿Viste? Acá Recién estaba En rayos X Y ahora Vuelvo Así que esos vértices Que me sobran O caras También podría ser caras Esta cara de acá Y esta cara de acá Las borro con X Ahí borrar caras Con los vértices Sería borrar vértices ¿No es cierto? Acá con X Borrar vértices ¿Viste? Borrar caras Y selecciona cara Ahí Esas caras Aburras acá Con X Borrar caras Entonces te queda esto ¿Viste? Acá vamos a corregir Los vértices Para que esto Lo voy a mover así Con la tecla G Aprieto yo Para mover directamente Aprieto una vez G Y mueve Y fíjate que estoy En el plano Del dibujo No estoy en otro plano Así ¿Viste? Estoy en el plano derecho Para que esto Me salga perfecto ¿Ves? Recto Y Este Bueno Esto se hunde A la cabeza Trato de que no pase Por el ojo Porque acuérdate Que el ojo Hay un hueco ¿No? Entonces Trato de que pase Por fuera Algo así Acá Puedes subdividir Si querés seleccionar Dos vértices Clic derecho O haces Control R Más fácil Pones el cursor ahí Y haces clic Con Control R ¿Viste? Puedes hacer Control R Clic Y ahí vas Generando esto ¿Viste? Ahí ya quedó Bien, perfecto En el modo objeto Esto lo vamos a ubicar Al centro En el eje X Para eso Hacemos Con la tecla N Y le ponemos Posición en X Y cero Y queda centrado A esto También le vamos a agregar Un modificador De solidificar Y en el modificador Los ajustes serían Desplazamiento cero Y el grosor Que vos quieras ¿Viste? Perfecto Y esto Con la cabeza Se vería así Acá le vamos a sacar En el modo escultura Vamos a borrar Con este que dice Arcilla Lo vamos a poner En poca intensidad A 0.1 Y le vamos dando Con el Control ¿No? No Solo Así Con intensidad Muy poquita intensidad Con este que dice Arcilla Porque está La otra arcilla De rastro Pero es con este Arcilla Mirá vos Fíjate Ahí Este objeto Le voy a poner Cresta Para reconocerlo Porque por ahí Vos estás en otro modo Y no lo reconoces Y no lo puede desaparecer ¿Viste? Entonces es incómodo Así que siempre Se le pone nombre A los objetos Ahí me molesta Y no sé cuál es Entonces Ya lo tengo acá Mirá Bueno A esto Para hacerlo bien Fíjate que Sale bastante bien Acá cuando Lo estoy disolviendo Con este pincel Pero Lo que está haciendo Es este Bueno Está bueno Pero Por ahí Tienes más detalle Y no lo va a hacer También ¿Viste? Porque acá no está rehaciendo La malla Sino que la está comprimiendo ¿Ves? Claro, claro Y después de hacer todo eso Podés rehacer la malla Claro Ahí voy rehaciendo Pero voy perdiendo calidad También por ahí Hice detalles acá Y voy a perder calidad Por rehacer la malla Entonces ¿Cuál es la solución? Usar topología dinámica La vamos a activar Y ahora sí Esto ya son triángulos Pero Fíjate que el resultado Es mucho mejor ¿Ves? Ajá Ahora sí Ya puedo Tranquilamente Hacerlo Estoy rehaciendo La malla Pero acá También darle un tamaño Por defecto Es 12 Pero darle Si querés Menos O sea Para que sea Menos detalles Este valor Lo aumentas En más píxeles Así que Ah otra cosa El detalle es relativo Relativo a la vista Si yo me acerco más El detalle va a ser Más chiquitito ¿Ves? Si me alejo El detalle va a ser Más grande Entonces Como Dejo un detalle Contante Me voy acá A la topología dinámica Y le digo Que quiero un detalle Contante Acá detallado Contante Y voy a usar Un valor Para probar 20 ¿Ves? Y esto es muy grande Voy a poner 50 Este es al revés ¿Viste? Mientras más le pone Más detalle ¿Viste? Al revés Que el detalle Relativo Acá si es más valor Es más chiquitito ¿Viste? Y esto Puedo usar la distancia Que yo quiera Y va a hacer Y va a hacer el mismo Detalle Siempre ¿Viste? Bien Bien Así que Mira este detalle Este tamaño Está bien Acá Para que un poquito Pone 40 Más grande Y vas haciendo así Y lo vas fundiendo Con la otra Masha Esto se hace Usando el pincel Que te digo ¿No? El de Este de Arcilla Con poco valor Si le pones A 0.05 Por ahí También funciona Pero te lo va A aplastar mucho Bien Sí Por ahí Ahí está Queda bastante bien ¿No? Sí Sí Ahí ya lo tenemos Y bueno Esto está bueno Porque Pueden Este Darle detalle Donde ustedes quieran Acá vamos a poner Por ejemplo Un detalle De Relativo Y fíjate que acá Tengo este Efecto ¿No? Pero Esto siempre Lo hacen Después de hacer La Rehacer Malla Donde quieran Usar detalle Solamente Si no es necesario No lo hagan Bueno Acá si es necesario Porque yo ya voy a hacer La boca Entonces Me veo En la necesidad De agregar detalle ¿No? Así que voy a usar Topología dinámica En detalle Relativo Relativo Y voy a usar Por ejemplo 8 Para hacer este Con detalle relativo Tiene que ser Menos acá Para agregar Más detalle ¿Ve? Entonces voy a usar 8 Y el pincel Este De Arcilla De rastro Para que sea Un pincel Más duro Y acá no se olviden Cuando trabajan Con Escultura El sombreado Tiene que ser Facetado Bueno Así ven bien Ahí vuelvo a activar La topología dinámica Por si se desactiva Y esta arcilla De rastro A un valor Más grande Y ahí Bueno Van haciendo Acá no sé Qué pasa Vamos a usar Otro pincel A ver Este De acá Si este Está mejor De dibujar Hago con Control Presionado Y La boca Siempre La voy a hacer Abierta Así como ven Acá Porque a la hora De la Animación Es difícil Separar los labios Cuando la boca Está cerrada Esta separación Que estoy haciendo Acá Es muy difícil Si la boca Está Cerrada No puedo Separarla Después Puedo Pero es un lío Por eso siempre Hagan la boca Separada Bueno Cuando hagan Este Un personaje Perfecto Es más fácil De seleccionar Que la Topografía dinámica Le da más Más calidad Claro Pero a cierta parte Del objeto No al objeto así Exacto No a toda la madre No a todo Mira Mira está bueno Si Este más Este óptimo Bueno Ahí mirá Usé este pincel De Dibujar Y para los detalles De los labios Si están haciendo labios Pueden usar este Plegar En positivo En plegar En negativo Lo que hace Es como Tipo arrugas Viste Hacia adentro Y con control Presionado O signo más Te hace Hacia afuera Ahí estoy con control ¿Viste? Por ejemplo Si hacen labios Pueden usar control Acá menos intensidad Le vamos a dar Y acá Si ya se pueden dar El gusto Con la Calidad Hasta Yo les recomiendo Hasta tres Mínimo Bueno Ahí voy a usar Cinco Por ahí Porque ya estoy Muy cerquita Entonces miren El detalle Lo deja muy lindo Y acá Si están haciendo Líneas Así como estoy Haciendo acá Acá voy a Suavizar un poquito Acá abajo Y acá arriba Si están haciendo Líneas Como ven acá Que sale media Pixelada Pueden usar Este de acá Después de Usar El de plegar Con control Presionado Pueden usar Esta herramienta De pellizcar Cuando tienen Un ángulo Acá definido El de pellizcar Acá bueno Pueden desactivar Ya la topología Dinámica Y el de pellizcar Les va a dar Acá con un detalle Máximo Va con una Intensidad máxima Les va a dar Esa línea Bien Definida ¿Ven? Bien Y una pregunta Si ahí Apretas control R ¿Se aplica La malla A todo Otra vez Y perdes detalle ¿O no? Si está activada La topología Dinámica Y apretas Control R No pasa nada Porque es una Tecnología Diferente Son dos Tecnologías Diferentes Algunos Prefieren Usar esto Y tener Miles de Polígonos Donde no Lo necesitan Porque O sea Depende del caso ¿Viste? Depende mucho Del caso Pero generalmente Yo uso esto Al principio Por ejemplo En las manos No necesito Por ahí Muchos detalles Porque es un Una Es un Una caricatura ¿Viste? Y las caricaturas Como que no tienen Mucho detalle Y si le pongo uña Le pongo objetos Aparte Y listo Con poca geometría ¿Viste? Y ya está Claro En vez de Esculpir la uña Así Y todo eso Que es más Este Complicado ¿Viste? Si yo tengo que hacer Las uñas Las tengo que hacer Así ¿Viste? Y después Agregarle Los detalles De los bordecitos ¿Viste? Como hice recién Así Claro Necesito un montón De polígons Claro Y necesito Muchos polígonos Ahí ¿Viste? Mira Entonces Para hacer esto Mira En lugar de usar Un plano De cuatro vértices O seis Para hacer una uña ¿Viste? Claro Entonces Por eso Los ojos También se hacen así Bueno ¿Vieron cómo queda acá? ¿No? Acá el suavizado Nunca lo dejen Tan fuerte Yo lo trabajo En Cero tres Al suavizado Es mejor ¿Ven? Ahí Cuando no lo Bueno Depende también Si lo quieren intenso Lo dejan intenso Y si rehago la malla Tengo que desactivar La topología dinámica Y acá le doy un valor Por ejemplo Más grande Vamos a poner acá Con R Ahí Y si hago Control R Pierdo todo el detalle ¿Ven? Y otra cosa Acá tienen En la opción De rehacer malla Tienen la adaptatividad Acá sí le pueden Dar más adaptatividad Miren Al máximo La puse ahí Para que los vértices Los polígonos Más detallados Va Para que los polígonos Se concentren más En las zonas detalladas Fíjense ahí Presiono Control R Y trata De que los polígonos Se vayan Hacia ese lado Voy a hacerlo Más chiquitita ¿Ven? Entonces Los polígonos Tratan de De irse ahí A ver Vamos a ponerle así R Control R Y tratan de irse A donde está Más el detalle ¿Ven? Acá en la nariz Se concentra Más el detalle En esas zonas Otra opción Sería Poner un modificador De rehacer Malla Acá hay un modificador Que se llama Rehacer Malla Y esto También tiene adaptatividad Y esto En tiempo real Acá donde no necesiten No va a agregar detalle Y esto lo usan así Tengan mucho cuidado Con esto chicos Acá van a apretar Este botoncito No vayan a apretar acá Y hacer de golpe Hacia atrás Porque se les va a tildar La compu Y van a tener que reiniciarla Se les va a tildar todo Así que esto Manejenlo con mucha Con mucho cuidado Porque Si ustedes hacen Un valor de voxel Acá infinito Se les tilda Así o sí La computadora Van a ir bajando Con este botón Ven Y acá la adaptatividad La usan como quieran Lo que hace Es sacar calidad Donde no necesita Ven Y esto es en tiempo real Entonces van ahí Bajando 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 Y van adaptando Por ahí no No quieren adaptar nada Lo ponen en cero Y esto Se vería así En modo objeto Sombreado suave Ah Aquí Este es el sombreado suave Ahí Chido ¿Me escuchan? Sí 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 Ah bien Se había cortado recién ¿No? Sí Andaba un toque más lento Por lo que yo creo Que la compu estaba procesando Lo que estaba haciendo No No Es el internet Ah Mira Me anda Ah No sé qué le pasa Con sombreado suave Activan acá sombreado suave Y van adaptando Pero Ya Ya ven ahí Como ustedes quieren El resultado Este es una manera ¿No? De rehacer malla También Y acá por último Si lo quieren Esculpir Así como está Lo pueden aplicar Porque esto Todavía no está aplicado Ven que yo lo puedo Activar ¿Claro o es? ¿Claro o es? ¿Claro? Ya ¿Acá? ¿Claro? ¿Claro o es? 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 Gracias. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, ahora sí. Hola, hola. Sí, ahí está. ¿Se escucha ahí, chicos? Sí, sí. Ah, perdón. Ahí lo reinicia. Bueno, ¿le escucharon ustedes? No, se escuchó todo hasta que suavizaste desde el que activabas y no activabas y estás aplicando el modificador. Ah, bien. Bueno. Acá hay otro modificador que se llama... Este de acá. ¿Ven? Y lo que hace... Este acá con la opción de colapsar le va quitando geometría. ¿Ven? Acá les dice el número de cara que tienen ahora. Y cuando lo van quitando... Les va... Mando la cantidad, pero siempre respire. ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces este es buenísimo. El que vamos a usar nosotros es este por ahí. Fíjate ahí, tenía 12.000 y había esta línea definida. O sea, la geometría sigue con la línea definida. A ver. Claro, claro. Acá la sombra de dos facetados le vamos a poner con este que está haciendo la malla. Esta sería la manera que vamos a usar nosotros para rehacer malla con 10 más. Ahora, si tengan cuidado... Si ustedes tienen... Entonces esto que estoy haciendo yo ahora no lo van a poder hacer. Acá lo puedo hacer tranquilo porque tengo 12.000. De 50.000 para abajo lo puedo hacer tranquilo. Pero si tienen problemas con millón de vértices, lo que hago es hacer clic ahí y le marco un valor. Por ejemplo, 0.5. La estructura, ¿no? Siempre activen ahí la estructura. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué? Acá también me pone gris. ¿Cómo? Perdón, es que se escuchaba medio entrecortado. ¿Qué dijiste? Mantengamos activada la estructura. ¿Cómo? ¿A qué le llamas? Siempre tengan activada la estructura para ver el resultado cuando van diezmando. Ahí pueden calcular que para una cabeza, por ejemplo, 6.000, 5.000 vértices están bien caras, no vértices. ¿Ven? Bien. Ahí estaría bien para una cabeza. No más de eso porque el cuerpo completo tiene que tener menos de 30.000 vértices. O caras. Perdón, caras. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, de esta manera vamos a trabajar nosotros con el de diezmar. Bueno, por ahora. Después, al final, también podemos hacer esto. Si quieren, podemos diezmar, pero no tanta cantidad. Vamos a tratar de que la cabeza, por ejemplo, tenga 5.000 caras. Acá voy a diezmar, pero capaz que no tanta cantidad. Solo un poquito. Para que no tenga tantos vértices. Esto y mi computadora no se colapse. Bueno, le merman un cachito sin perder la calidad. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, en 0.5 estaría bien. ¿Ven? Para este trabajo. Bien. Y, por ejemplo, si le aplicamos sombrero suave. O sea, si lo vemos con sombrero suave. Se va a ver bien en la parte de arriba de los ojos. Sí, sí. Acá ya vamos a agregar más detalles. Pero fíjense ahí con el sombrero suave que se vea bien esto. Bueno, después igual podemos definir esto con textura y todo eso. Así que no hay problema. Ah, bien. Perfecto. Ahí estaría bien, por ejemplo. Solo un poquito. Y lo que hacemos en realidad acá. Mira, fíjate. Le voy a agregar todavía más detalle en el modo escultura. Esto de diezmar lo tienen que desactivar en el modo escultura siempre. Bueno, desactiven si lo tienen activado. Y los huequitos, ahí me pregunta Franco, se hace con el pincel de dibujo y control presionado. Siempre esto en modo facetado, ¿no? Sombrero facetado. Bueno, los huequitos, Franco, se hacen así con topología dinámica. Activar la topología dinámica. Hay un detalle no tan grande. Busquen detalles. Entonces, bueno, ahí sería con control presión. Podemos hacer así. Sí. Ahí sí se escucha. Hola, hola. Sí, ahí está, ahí está. Ah. Este dibujo, fíjate, está muy alejado. Voy a acercar un cachito y este también. Porque por ahí no los veo bien. Ahí está. Entonces ahí roto y ya veo. Bueno, tiene detalles en la nariz, ¿viste? No sé cómo será. La nariz es media aplanada, ¿no? No, así está bien. Es como que sobresale un poquitito nada más. Bueno, vamos a hacer, mira, con algo así. Ajá. Y vamos a hacer con este plegar, para agregar más detalle y con control presionado. Ah, no se olviden la topología dinámica. Este activa. Esto tiene mucha intensidad. Con esto pueden hacer clic derecho y hacer que pellizque un poquito más. Y que la intensidad en realidad es para que se hunda más o se salga más. Esto hace la cantidad de cuánto hunde, ¿viste? Y el de pellizcar, lo que hace es pellizcar, o sea, hacia adentro, ¿viste? Lo hace más comprimido. Entonces yo le pongo pellizcar ahí más o menos y la intensidad ahí, ¿viste? Y con eso ya puedo trabajar bien. Entonces hago ahí. Creo que está muy intenso esto. Bueno, ahí vamos a seguir dibujando un poquito. Acá en los bordecitos, vamos a suavizar. Bueno, ahí ven cómo pueden agregar detalle, ¿no? Acá también, bueno, falta detalle en la boca. Este era con el de plegar. Control presionado. Ahí. Después le pasan este. Y ahora, sin la topología, le pueden marcar bien la línea. De ahí vamos a suavizar un poco. Tienen también pinceles como este de aplanar. Para que sea todo más planito. Y, bueno, ahí se les fijan en el resultado. Si no les gusta, pueden usar este de mover, de arrastrar. Ahí corrigen la línea. Acá yo lo que hago es activar el bloqueo del eje Z para que esto no se vaya hacia abajo ni hacia arriba. Si de frente ya está bien, ahí ya lo pongo bien, ahora lo que necesito es desde abajo moverlo un poquito o desde arriba. Ven que tiene como este hundido así. Entonces, yo lo que hago es bloquear el eje Z de la escultura para que trabaje acá con los demás ejes y no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba el pincel. Entonces, bloqueando el eje Z consigo que ver desde arriba y corregir la línea. Y una vez que ya lo tengo, lo vuelvo a desbloquear. Acá vamos a suavizar. O a planar. Bueno, y ya queda bien. Pueden aplanar si quieren en esta parte. Una pregunta. ¿Cómo cambio la posición del lugar profe en el grupo? ¿Mandar un mensaje? A ver. Estoy esperando que me pueda unir. Ah, ¿quién está para unirse? A ver. No, ya entré yo. Estaba esperando entrar recién. Ah, bueno, bueno. Listo. ¿Eras vos, Bastián? Sí, sí. Bueno, ¿vieron cómo se corrigen entonces las líneas y esas cosas? Los detalles, ¿no, chicos? Acá. Ahora, vean que si hacen encías, son objetos apartes. Acá, a propósito, le vamos a hacer dientes a esto después. Bueno, ¿no? Esto se hace así. Bueno, la boca, todo eso. La lengua se hace por aparte. La encía se hace por aparte. Los dientes por aparte. Todo lo que sea así, para que quede detallado, se hace por aparte. Acá este tiene, ya le vamos a hacer ahora el gesto así, ¿no? De enojado que tiene. Ahí con el de dibujar. Y vamos a suavizar después. Acá también. Suavizamos. Y es donde necesiten, por ejemplo, el párpado más caído. Esculpen. Porque esto sin los ojos, si ustedes ven, si le sacan los ojos, se ve así. Y acá puedo aprovechar, fíjense, de esculpir mejor y suavizar. Entonces, el párpado sería todo esto que tapa acá, que ya lo vamos a poner después. Que todavía no se ve, porque el párpado va también por aparte, en un objeto aparte. Así que esto hasta donde tenga que ir. No sé si es tan así. Y ahí suavizamos. Y ya quedó. Acá arriba, también si quieren exagerar un poquito esto. Ahí. Suavizamos, ¿no? Así. Y listo. No sé qué opinás vos ahí del resultado, Juaní. Sí, ahí está perfecto. Lo de la topología dinámica está bueno. Está bueno, porque la verdad no la estaba usando y tenía que agregar polígonos medio innecesarios. Entonces, por eso terminaba con la malda tan grande. Y decía, no, está muy grande y la volví a achicar y me costaba. Así que con eso está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, acá, mira, fíjate, puedo volver al modo escultura, al modo edición de esto y corrijo acá los vértices, viste, que me quedaron así. Bien. Y una pregunta. En caso que yo quiera esculpir algo en la cresta, tengo que aplicar el modificador de solidificar para que se me haga estructura, digamos. Ahí está sólido, pero fíjate que es así la cresta. Ahora, si yo la quiero esculpir para hacerla más orgánica, tengo que agregar acá un modificador de rehacer malla. Y acá le vas quitando con este, ¿te acordás? No tiene que ser muy finita, porque si no... Y acá tiene el modo suave también, suavizado, que puedes darle. Acá tenés que darle hacia arriba y es más suave, viste. Ajá. Y esto lo que hace es subdividir la malla. Y además... Es lo mismo que hacer... Perdón, que es lo mismo que apretar la R en modo escultura. Claro, el otro sería manual y este es un modificador. Perfecto. Tenés este definido también, que fíjate, te cuida los bordes. ¿Ve? Y acá le podemos agregar un modificador de suavizar. Acá en deformación tenés suavizar. Y esto te va a dejar más suave los bordes, por ejemplo. Y le das acá a repetir, para que suavice más, viste. Mirá cómo queda, ¿eh? Y eso es todo. Ahora podemos aplicar todo con este complemento que les dije que agreguen, ¿se acuerdan? Se llama acá en complemento, Modifier Tools. Este. Esto me da estos cuatro botones en la parte de modificadores. Cuando tenés modificadores acá, podés aplicar todo a la vez con este. Aplicar todo. Y de ahí me voy al modo escultura, porque ya tengo la malla real, ¿viste? Y en el modo escultura ya, por ejemplo, le puedo agregar unos filtros. Acá tengo un filtro de malla. Le puedo dar al filtro acá arriba, de tipo definir. Y el filtro se usa así, mantienen presionado acá en el centro de la vista 3D. Y hacia este lado el filtro es positivo, y hacia este lado el filtro es negativo. Así que si mantengo presionado acá en el centro de la vista, mantengo así, y hago hacia este lado, es positivo. Y hacia el otro lado es negativo. Bueno, este filtro no tiene negativo, pero hay filtros como el de inflar, por ejemplo, que es positivo y negativo, ¿viste? O sea, que se llama filtro, es como que se aplique a todo el objeto. Exacto, se aplica a todo el objeto. Ahí va, ahí va. Tiene filtros de ropa también, que por ejemplo este de inflar, te hace así como una tela inflada, ¿viste? Mira, si lo muevo en positivo y en negativo, va haciendo cosas así, ¿verdad? Parece una... un muñeco ahora, ¿viste? Este filtro de tela. Por ahí le puedes dar con el filtro de tela también, mira, se ve bien el de inflar. Después tenés el filtro de pellizcar. Este, te pellizca justo en el... en el punto que estás, este, seleccionando, ¿viste? Por ejemplo, quiero pellizcar acá, y todo se va hacia ese lado, ¿viste? Está bueno para hacer, este, como un papel envuelto. ¿Viste cuando envuelve un papel? O alguna cosita rara. ¿Qué más tiene acá filtro de tela? Escalar. Ah, mira este. Está bueno. Este está bueno para la remera, la ropa, mira cómo hace. Yo hago... tengo presionado clic y hago hacia adelante o hacia atrás. Y se le generan arrugas, mira. Está bueno. Perfecto. Y una pregunta nada que ver. Por ejemplo, que yo quiera que se guarde la animación de eso. ¿Yo puedo hacerlo... ¿Puedo grabar este movimiento de filtro? Se hace de otra manera. Ahí va. No, se hace de otra manera. Sería algo así. Bueno, puedes agregar formas clave acá, dos formas clave. ¿Viste? Acá en las opciones de datos. Y a la forma clave, a la uno, no a la base, sino a la uno, se le da acá uno, valor de uno. Y puedes hacer, por ejemplo, este filtro así. Y acá con el valor te queda el original y el que viene después. Y así puedes agregar otra forma clave y hacerle otra cosa. ¿Viste? Acá, por ejemplo, inflar. ¿Viste? Entonces, la forma clave te deja estos resultados. Bien, bien, bien. Siempre en base a la anterior. Eso se hace con formas clave. Y están buenas las formas clave porque por ahí vos le pones filtro, ponele. Y decís, bueno, le voy a dar, pero después quiero regular, ¿viste? Hasta que hay intensidad. Y ahí vas a regular. ¿Viste? Está bueno. Y después puedes aplicar acá todas las formas clave. Se aplican convirtiendo el objeto a malla de nuevo. Esto yo lo hago así. En el modo objeto pone convertir a malla. ¿Viste? Y ahí se aplican las formas clave. Lo convierto de nuevo a malla. De ahí me voy de nuevo a la parte de escultura. Y sigo, ¿viste? Le voy a dar ahora un filtro de definir. Este filtro me deja bien definidos los bordes. Por eso lo uso. ¿Viste? Ahí. Si capaz querés rehacer la malla de nuevo, podés hacerlo para tener una calidad mucho mejor. Ahí. Control-R. Y ahí volvés a definir. ¿Viste? Por ahí tenés que ver porque el resultado por ahí cambia. Ahí, ¿no? Y bueno, y después podés seguir ponerle, que querés agregarle detalles de como si fuese algo más copado esto. Mira, lo voy a desinflar un poquito acá en el modo objeto. Vamos a ir. Ahí. Así. Aplicamos acá escala y rotación. Vamos al modo esculpido. Y acá le vamos a hacer como tipo detalle. ¿Viste? Por ejemplo, así. Puedes usar la topología dinámica para hacerlo mejor. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. Sí, sí se escucha, pero se desfasó la voz de lo que veíamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien ahora. ¿Alguien me escucha? Hola, hola. Sí, sí, ahí volviste. Bueno, acá les decía que pueden agregar más detalle a esto. Hay filtros. Hay de todo acá porque hace este efecto de... Tiene máscara desde cavidad, está bueno. Bueno, o esta... A ver, hay otras máscaras. Máscara desde cavidad. A ver, sí, con esto... Operador, mezclar. Hola, hola. Se escucha, se escucha. Se escucha. Despaciado. Bueno, esto también funciona para los pinceles. Fíjense como el de dibujar. Ustedes pueden elegir el trazo tipo línea. Y acá pueden hacer líneas. ¿Ven? Acá en el trazo les hace líneas. Bueno, yo voy a usar acá para la máscara. Miren. Voy a usar enmascarar. Y voy a usar en el trazo línea. Y acá voy a hacer líneas para la máscara. Vamos a hacer un poquito más grueso el pincel. La máscara más grande. Y el decaimiento lo voy a poner en lugar de suave, constante. Así. Así. O sea. Hasta el final acá. Desde el centro hacia el final. Así. Ah, no me conviene. Vamos a ver. Ahora, por punto. Sí me conviene rehacer la match. A ver, para. Control R. A ver. Estoy usando. Ah, estoy usando este. Ahí. Control R. Sí. Ahí está. Con más detalle. Vamos a hacer más detalle. Control R. Y ahí sí vamos a hacer la máscara. Ahí se ve mejor, ¿ven? Un poquito más finita. Ahí como lo ven, chicos. Bien. Me avisan si se corta, ¿no? No, no se corta, pero se escucha bastante entrecortado a veces. Hola, hola. Bien. No se escucha bien. Esta parte la van entendiendo, la de la máscara. 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 ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, pero muy mal ¿Mal se escucha? Ahí está, ahora volviste La última vez si se vuelve a entrecortar te pongo en el chat Sí, poneme mejor ahí en Whatsapp Cuando se deje de escuchar o se escucha cortado Avísenme, yo por ahí explico y sigo y sigo y no sé Dale, dale, no hay problema Pero bueno, a la próxima ya intento con la otra máquina capaz que es eso Con Shift y clic derecho para poner el cursor Una pregunta, ¿cómo cambio de posición del lugar de donde aparecen los objetos? Claro, eso Franco, presioná Shift C para centrar el cursor primero O sea, vos haces acá Shift C, se centra el cursor Viste, ponle este objeto, lo tenés acá Y por ahí para centrar los objetos Para que se agreguen el cursor por ahí que esté en cualquier lado Presioná Shift C Y cada cosa que va a agreguer se va a agregar justo en el cursor centrado Y si querés poner un objeto en el centro Tenés que hacer Alt G Alt G y se va a volver El origen del objeto lo va a mover al centro Si no, con la tecla N ponemos posición 0 acá En el elemento, transformación Ponemos posición 0 Y el objeto va a volver ahí El punto de origen del objeto en realidad Si, entendieron, ¿no? Si Esto de la En las máscaras Fíjense, yo pinté una máscara así ¿Ven? La parte que no está pintada Puedo agregarle acá un filtro Fíjense, por ejemplo Veo usar el filtro de ropa Inflar Y cuando inflo Únicamente se va a aplicar En donde no está pintada la máscara ¿Ven? Y estos están buenos los efectos Porque pueden lograr cosas muy copadas como esta ¿Vieron? Bien, bien O sea que, por ejemplo Esa herramienta vos la usas mucho Cuando haces las medallas, ¿o no? Los lobos Eh, sí Algunas veces Acá también pueden hacer esto Pueden, este En la máscara La pueden Suavizar un poquito Usan acá la máscara Le quitan un poquito acá de intensidad Y pueden suavizar a mano Con Shift presionado Acá le voy a volver a poner el trazo a Espaciado como estaba Y mantengo Shift Y fíjense que se suaviza la máscara También tiene la opción acá de máscara De suavizar máscara Y acá en el operador le dan Qué tanto quieren suavizar ¿Ven? O sea que se puede suavizar desde acá O a mano Desde acá se hace para toda la máscara También se puede definir la máscara Acá Definir máscara Para que sea más dura Y también se puede expandir Aumentar contraste Todo esto que ven acá También se puede hacer Expandir máscara Esto que ven acá Bueno, eso Eh, a ver dónde está Eh Aumentar contraste Disminuir Eh, disminuir contraste A ver dónde está Rellenar Invertir Bueno, también se puede invertir Por si quieren lograr efectos contrarios Por ahí están Eh, dibujando Entonces lo que va a hacer es dibujar Solo en esa área Con cualquier pincel Pueden dibujar Y va a dibujar Donde está despintado ¿Se entiende? Y acá Los filtros También funcionan igual Si agregan un filtro Este se va a aplicar Solo donde está despintado ¿Ven? Este sería el efecto contrario También se puede invertir Con Control-I Control-I Eh, y latina, ¿no? Pueden invertir también la máscara ¿Sí? Ahí le voy a hacer un efecto Hacia adentro Con el de El filtro de tela Voy a hacer así como Hacia adentro En negativo Y me va a quedar este Un Resultado así ¿Ven? Después también lo puedo deformar Acá de modo escultura Vamos a sacar la máscara Acá donde dice Máscara Eliminar máscara Alt M El acceso directo Bueno Acá lo que voy a hacer es por ahí Eh Darle una pose acá con posar Podemos Posar acá Pincel grande Podemos doblar un poquito Vean que es muy duro El doble que tiene acá Lo que voy a hacer es al pincel Decirle que Suavice un poco Más Voy a buscar acá Interacciones de suavizado Vamos a darle más Ahí está más suave ¿Ven? Vamos a ponerle más suavizado 100 Ahí está mejor Vamos a hacer más chiquito Y a ver si tiene otra opción de suavizado Eh Desplazamiento De origen de pose ¿Qué más tiene? Acá suavizado automático Vamos a darle suavizado automático también Ahí está mejor ¿Y qué más tiene acá? Segmentos de Esto sería Cinematic Inverse Le vamos a dar dos segmentos A ver cómo queda Ahí está mejor Estos son la cantidad de huesitos Bueno No le pongan tantos huesitos Porque esto ocupa más Computo Capaz que más suavizado Ahí está Y después tiene un área Acá A ver cuál sería Radio normal Dureza Rotar y torsionar Es la opción Topología Conjunto de cara ¿Qué más tiene? Mantener Distancia De elementos Desplazamiento De origen A ver si lo desplazo Ah Se va el hueso más largo Este desplazamiento de origen Sí Ahí calculo que está bien Bueno Cualquier cosa Si quieren restablecer el pincel Y tuvieron tocando Todas estas opciones Para restablecer el pincel Se hace acá En esta opción Ahí Van a apretar ahí Y ponen restablecer pincel ¿Ven? Y lo deja el pincel Como estaba Entonces vamos a Darle acá Suavizado automático Y Interacciones de suavizado Venga Y esto lo voy a deformar Así un poquito Para que no sea Correcto Tan correcto También podemos hacerlo así Bien grande Y darle así Bueno ¿Qué les pareció chicos? ¿Les gustó? Está bueno Está bueno Está útil ¿Ven? También no es que van a doblar Una sola vez Pueden expandirlo un poquito más Y seguir doblando Así Para hacerlo de a poquito Y esto ya quedó así Bueno después van a suavizar al final Que ya terminaron el trabajo A este por ejemplo Lo vamos a A suavizar con O le vamos a definir un poquito Con el filtro De definir Un poquitito Ahí Y también tenemos El filtro de suavizado Acá Ahí suaviza mucho Ahí O si prefieren Dejarlo como estaba Bueno Como quieran Ahí me parece mejor Eh Bueno Y ahí ya tienen Para darle la calidad Que ustedes quieran ¿No? Las texturas También le podemos dar textura Acá ya aprovechando Que tenemos tanta densidad ¿No? Podemos agregarle también textura Fíjense acá En las texturas Esta es la parte de textura Esta de acá Ahí podemos poner nueva Aprovechando la densidad De vértices Que tiene ¿No? De polígonos Eh Vamos a poner Por ejemplo Una textura De nubes Esta textura La voy a configurar Con colores Acá de Este Contraste Más fuerte Y satura Eh Brillo más Bajo Para que se vea fuerte Ahí la textura Y acá cuando Apreten F Van a ver el tamaño Ahí de la textura Cuando aprieten F Para escalar el pincel Se ve la textura ¿Ven? Acá le voy a poner A la textura Eh Tamaño Más Grande A ver ahí Ahí está bueno Y voy a pintar Con este pincel De Dibujo Vamos a pasarle por acá Acá estoy con líneas Textura En nubes Acá en la parte de textura Le pongo la textura Nubes Trazo Eh Espaciado Era ¿No? Y ahí Ah Está En la configuración De textura Le tienen que poner Plano Del área Bueno Así Y ahora Fíjense A ver si está A ver Trazo Espaciado Plano Plano Del área Imagen Compuesta A ver Ah si En imagen Compuesta Es No es en plano Del área Es imagen Compuesta Bueno y ahí Pueden pintar Con textura Acá le vamos a poner La textura A un tamaño Más grande Ahí está ¿Ven? Entonces ahora Estoy esculpiendo Con texturas Vamos a cambiar La textura Por una Diferente Vamos a poner Unas de escama Por ejemplo Acá en Blender Kit Tienen también Para pinceles Si ustedes quieren Descargar Miren esta textura La voy a sacar Acá con X Ahí donde dice Textura La saqué con la X Y si ustedes Buscan acá Pinceles en Blender Kit Están En aquí En este pincel Busquen acá Los que son gratis Acá en el filtro De Blender Kit Pongan Primero gratis Y buscan acá Por ejemplo Escama ¿Cómo se escribe Escama? En inglés Acá hay uno Pero no sé Acá hay Este es parecido Si usemos Este Ahí hacen un clic Se descarga Lizard Ah Scale Bueno Mira De acá Entonces si yo pinto Voy a pintar Escama ¿Ven? Hola Hola ¿Me escuchan bien? Ahora bien Que otra cosa Miren chicos Acá Estoy pintando También por el otro lado Porque esto es muy finito Para que no pase eso Ponganle acá La opción Del pincel Solo Caras frontales Bueno Ah bueno Bastián Acá pónganle Solo caras frontales Al pincel Al pincel Que estén usando Pónganle acá Solo caras frontales Para que cuando Esculpan No es culpa Del otro lado Acá lo que tienen que hacer Por ahí Es activar La simetría Pero no Hacen de un lado Después del otro Bueno Bueno Y acá la calidad Va a depender mucho Del detalle Que tenga Su geometría Yo les diría Que no pongan Tanto detalle Porque si no Se les va A colapsar La máquina Yo tengo Otra pregunta Perdón Si Si vas a sombreadores Al de Al de la derecha Digamos Donde se puede ver Si Ahí Si es que había quedado De acuerdo Ah ¿El skin? No, no Es que este es otro Objeto Claro Claro Pero mi pregunta es Al de la cara O las manos O las patas También tiene Lo tiene puesto Si Están como Esta es una textura Es muy Claro Esa es mi pregunta Cada escama Digamos Es muy grande ¿Cómo puedo hacer Para hacerla más chica? Bueno Esto lo vamos a ver En el modo Cuando texturicemos Pero si vos querías Haciendo eso Tenés que Ir a La configuración Acá del sombreador Y acá en el mapeo Tenés la escala Esa es la escala Entonces Si te fijas aquí Y le cambias la escala Por ejemplo X y Y Y vas a ver Este Ah Perfecto Eso Eso mismo Era lo que buscabas Buenísimo Gracias Ah También lo puedes configurar Porque fíjate Que se configura Para todo ¿Viste? Por ahí no querés La escala Mira acá Como te quedó Yo usaría La opción Objeto acá En lugar de V ¿Viste? Y ahí Este Me da la escala Igual Para todos los objetos ¿Viste? Veamos cómo se ve Mira A ver Vamos a ponerle Ahí Pero mira También te deforma La superficie Así que podemos probar Generada También Mira Te queda Ah Acá tenemos Uno Si está bien Si no te queda tan bien Es mejor el V Capaz Y Bueno Ahí le vamos a dar Acá Para hacerlo Individualmente Para que te quede Otro tamaño acá Tenés que ir a los V Pero eso también Lo vamos a ver En Otro Cuando hagamos este Mapeo de texturas Y V Acá Le haces el V Más grande O más chico Y ya te da el tamaño Pero hay que hacerle Un mapeo ¿Viste? Acá por ejemplo Este inteligente Y ahí bueno Le Le escalas Manualmente Este no es prolijo El V Pero Más o menos Eso agrega Vértices No Ah si agrega Vértices No agrega Vértices La textura Bastián Lo único que estoy haciendo Es deformar La superficie Que ya tiene Ahora si lo haces Con topología dinámica Si agrega Si agrega detalle Hay una cosita Que tenemos acá En el modo escultura Que si ustedes Rehacen la malla Van a ver El detalle Que tenemos acá ¿No es cierto? Esto mientras más detalle Tenga la malla Más resolución Lo que hago yo Sin usar Topología dinámica Acá usé Rehacer malla ¿No? Puedo subdividirlo Fíjense Esto no No quiero que lo hagan ustedes Porque se les va Hilda la compu Pero acá Si pueden ver Se le agrega Este multiresolución Yo no se los aconsejo Pero Se puede usar Y bueno Esculpiendo con esto El detalle Sería Mayor Fíjense Acá voy a Suavizar Y si esculpo Ahora las escamas Tiene un mejor detalle Si lo vuelvo a subdividir Ven ahí ya No le da mal La computadora Se está tildando Si me escuchan ¿No chicos? Si, si Bueno ahí está Ya con una densidad De dos millones De polígono De vértice Es mucho ¿Ven? Está muy denso Pero el detalle Es Muy bueno Esto no se hace Para Para que quede así El resultado final O sea Yo se los muestro Pero Se hace para texturas Avanzadas Esto ya Cuando vayamos A capturar texturas Se hace así Bueno Con mucha calidad Pero bueno Nosotros no lo vamos a aplicar Porque sería Romper La computadora Está bien que sepan Ahí Por ahí Usar estos pinceles Traten de Usarlo así Con ese nivel de detalle No más de eso Porque ya saben La compu se les va a tildar Y además Y además A esto Tenemos que reducirle La cantidad De polígono Y ese detalle Por ahí No va a quedar Así que lo mejor Es hacerlo Con texturas Bueno Por ahí Si les recomiendo Para trabajar Con terrenos Por ejemplo Si hacemos un terreno Miren Un terreno así ¿No? Estamos haciendo Un terreno grande Así Les recomiendo Eso Para esto Acá si vamos a usar El modo escultura Y vamos A hacer con Multiresolución Acá agregamos Generar Multiresolución Y vamos a poner Acá simple O esta que dice Subdividir Simple les diría yo Para un terreno Ven que va subdividiendo Así Entonces Una vez que hacemos esto Podemos trabajar Con Por ejemplo La textura De un terreno Acá podemos Buscar un pincel O podemos Hacer una textura Nosotros Como la que hicimos De esta de nubes Esta de acá Y esta nos va a permitir Hacer Estos terrenos Por ejemplo Vamos a poner Acá brillo Uno Contraste Uno Mira Entonces Esto Fíjense Cuando pintemos Va a formar Eso Esto Como si Fuese Un terreno Ven Está buenísimo Claro Entonces Por ejemplo Si tenemos que hacer Un terreno De un escenario Podemos hacer eso Y después Claro Hacer mucho Más grande El plano Y listo Exacto Escalar Exacto Como sería Si Acá no lo van a ver En el modo objeto Para ver en el modo objeto A este modificador Le tengo que poner niveles También la misma cantidad 7 le puse Pueden hacerlo así También pueden combinar Usando este En modo escultura Acá pueden Sacar el pincel O dejarlo Y usar por ejemplo Este de arcilla de rastro Este pueden hacer caminito Hacen los caminitos Y suavizan Puede ser un río O cualquier cosa Y una vez que lo hacen Pueden seguir agregando textura Acá si quieren volver A subdividir Acá simple Pero esto Tiene muchos polígonos Ya Bueno Pueden hacer acá La textura de las piedras O lo que sea Por acá No se lo Y pueden ir Saoizando No es necesario Que esto tenga Tanta cantidad De polígono Ya es muchísima calidad Esto sería mejor Bueno Así se hacen Los terrenos igual Y ya una vez Que lo Que lo tienen Lo Diezmamos Acá vamos a Diezmar Se aplica Los modificadores Y la forma De diezmar Sería la misma Acá ponemos Diezmar Y le quitamos Cantidad de polígono Acá ponemos Sombrero suave Y un terreno Con esta calidad Ya se ve bien Hay ocho mil O más Así Bueno Eso sería Pueden usar Una pregunta Una vez que Termine de esculpir Y quiero que Personas que tengan Una buena calidad Como hago Se hace con texturas Franco Este Así Fíjate Como hizo Tu compañero El lagarto Viste Que le hizo Acá Este Ahí ya te muestro Que le hizo La textura Fíjate que Esta superficie Es lisa Pero Con la textura Se ve espectacular Viste Así que Trabajen siempre Con superficies Lisas Ven Acá como Le Este De nada Como les decía Con Con lo de hace rato Los dientes Acá voy a agregar Fíjense Una esfera La voy a Hacer más chiquitita Y la voy a Centrar Acá En el eje X Ven Y ahí vamos a Empezar Si la vas duplicando No 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 Solo Si si querés La puedes duplicar Varias veces Para Como para Tener algo Más rápido Y si no Trabajan Con curvas También se puede Con curvas O Puedes agregar Metabolas También Para la encía Está bueno Mira las metabolas Son objetos Que se Este Que se van Este Como se dice Fundiendo Claro Se van Este Fusionando Entonces Si Puedes usar Metabolas Ahí mira La escalas A cada una Y esta Tienen su calidad Son también Vóxeles Ves Y tienen su calidad Acá en la parte De datos Este Le puedes dar Acá un poquito Menos De cantidad De vóxeles Hasta ahí Este está bien Y acá Tienen las metabolas Se seleccionan De acá Fíjate que Tienen acá Como un círculo Que es El El tamaño Que le puedes dar Con la tecla S También tiene Otras opciones Acá fíjate De Esta que dice Umbral De Influencia Que es para La función Bueno La cuestión es Que con esto Que ya Automáticamente Se va fundiendo También pueden hacer Este personaje O Lo que quieran Con las metabolas Ahí estás Dos La voy a dejar Ahí con la barra Del teclado numérico La voy a ver Desde arriba Y voy a ir formando Como si fuese La encía Voy a hacer así Como una encía No importa el tamaño No importa que se adapte Todavía al lagarto Después ya voy a hacer Que se adapte Lo importante Es la forma Una encía Puede ser así ¿Viste? Está ahí Entonces Hago solo la mitad ¿Viste? Ahí De ahí Se selecciona Lo que hice Fíjate que todas Tienen nombre Metabolas El nombre es importante Porque si lo cambian Ya no se funden Así que una vez Que ya la terminaron Ponen Convertir a Con clic derecho Convertir a Malla La convierten a malla Y ya la tenemos ¿Vieron? Ahora nos queda Transformarla un poquito Esto lo hacemos En el modo escultura O bueno Acá la podemos Rotar en el eje Z ¿Ven? La rotamos un poco En el eje Z Y si quieren La estiran un poquito O si quieren Antes de todo esto Ya que la tienen así A las metabolas La ordenan Cosa que También podemos Hacer así Alt B larga Usan el comando Alt B larga Acá les voy a mostrar Los comandos De paso Este es Sketchfab Acá Entonces usamos Alt B larga Y hacemos Un cuadro De selección De selección De la boca De la parte De arriba Así Y ahora Podemos ver Desde abajo Podemos hacer La vista Desde abajo Y podemos Ordenar bien La encía Acá creo que La selección La hice mal Vuelvo a apretar Al B larga Y la voy a hacer Desde más Acá A ver ahí Ahí se ve mejor ¿No? Bueno ahí puedo Ordenar mejor Las metabolas Para la encía Bueno ahí ¿Qué opinan? Mejor ¿No? Está bueno Una pregunta Si yo estoy Trabajando con metabolas Y quiero una más nueva O sea Quiero otra más ¿Puedo Extruirla A la otra A la siguiente? ¿Cómo sería? ¿Cómo extruirla? Por ejemplo Cliqueas la del medio Quiero poner una A la izquierda ¿Cómo pongo O cómo agrego Otra bolita más? Ahí Agregar Metabola Y ahí Bola O cápsula Ahí tenés varias Mira esta Que es tipo Plano Pero tengo que ir Agregando de a una O de última Puedo poner Shift D E irla moviendo De total se unen Shift D Uy ahí Para que se tiró Shift D Puedes apretar también Ah ok Perfecto D Y la mueves Acá intenté agregar Un plano Metabola Pero como la calidad Era mucha ¿Viste? Por los voxeles Se tildó Así que la calidad De las metabolas Yo les diría Que la pongan al final Claro Bueno Entonces mira Vamos a volver A poner metabolas Vamos a poner Al B larga Y vamos a mostrar Desde aquí Ahí Ponemos la vista Superior Y vamos a empezar A agregar Desde acá Metabola Puedo usar cápsulas También Como te digo Pero fíjate Como el tamaño De la metabola Es muy grande Entonces por eso Se me tildó Hace rato Lo que voy a hacer Es darle el radio Directamente Desde el operador Por ahí ¿Viste? O para que cuando Vuelva a agregar Una nueva No me salga Tan grande A ver ahora Si agrego un plano ¿Ves? Me sale más chiquito El plano Porque la escala Cuando vos lo agregás Cuando agregás La metabola Cambiarle el radio Desde el operador Para que no se te tilde En un futuro ¿Viste? Si volvés a agregar algo Si no Se te va a tildar Porque Acá yo le puse La resolución Muy alta ¿Viste? Entonces al hacer eso Este Se me tildó A ver Ahí la resolución Estaría Acá No sé por qué Se desaparece Ah y está en la mínima Bueno Acá voy a Aplicar la escala De la metabola No sé por qué Me tira tan Con la mínima Me está tirando A ver voy a probar De vuelta La metabola Claro Es que sí Es por el tamañito Que tiene Mira ¿Ves? Ahí sí me permite Entonces sí Escálenla así Con la mano Nomás Y traten Y traten De esto De no cambiar Bueno Esto déjenlo En ese valor Y trabajen Con ese tamaño Entonces va a ser Más fácil Con esta resolución Ahora si yo agrego Otra metabola Como hice hace rato Tipo plano Ven ahí Se va a tildar Porque es de mucha calidad Capaz que tengo que subirles Por el tamaño En la metabola Tengan cuidado Nada más que eso Tengan cuidado Con los tamaños De la metabola Bueno Son estos objetos Que trabajan Con voxeles Y cuando hay mucha calidad Es el problema Bueno Sigamos Entonces Esto les decía Hacemos así Vamos duplicando Podemos hacer con Shift D Como decía Su compañero Creo que así está bien Y una más Al final Ahí chiquita Bueno Ahí ya cuando terminen Le dan la calidad Un poquito Ahí está bien Aplicamos O sea Clic derecho Convertir a malla Y ya quedó Acá hay un huequito Ah no Esto es de De la vista Que se recortó De la vista Vuelven a apretar Alt B larga Y ya les queda Aplican Rotación y escala Y a esto Ya le podemos agregar Simetría Vamos acá A la parte De escultura Y le ponemos De positivo A negativo Forzar simetría Y ya nos quedó Lo mismo con la de abajo ¿No? Esto es lo mismo Para la de abajo Y ahora van a agregar Los dientes Los dientes Pueden ser Cubos Pueden agregar Cubos Acá voy a agregar Ahí uno O bueno Si son para lagarto Serían A ver Esferas Depende Depende del diente Si es este El tipo de diente Fíjense Ahí vamos a agregar Este Que es para el lagarto Si es para el lagarto Como les digo Tiene que ser redondo Y ahí Lo esculpen En el modo escultura Rehacen la malla Ahí bueno Le dan la calidad Primero No es necesaria Tanta calidad Para un diente Y hacen con este Gancho de serpiente ¿Ven? Hay más intensidad ¿Ven? Así ¿Me escuchan bien, no? Sí En el gancho de serpiente Si apretamos el control También ¿Respeta las normales? ¿Con esa Herramienta? Eh Sí Pero Fíjate que Es rara La forma Pero sí Puedes probar Igual ahí Lo acomoda un cachito Con el mismo gancho de serpiente Puedes cambiar Viste La curva O Viste Si querés hacer otro tipo Lo haces así ¿Viste? Bien, bien Que es el Elipsoide De metabola Ahora lo vemos Por ahora Nos concentremos Solo con esto Bastión un cachito Atrás del diente Bueno Ya lo pueden esculpir así Ahí Mantengo control presionado Y vamos a Ah, acá tengo textura ¿No? La voy a sacar Segan cuidado ahí De no tener textura Cuando esculpen así nomás Ahí se metría en X Ah, y estoy con Tipo de textura Lo tengo que volver a plano de vista Bueno Tengan cuidado con eso Y no sé Por qué tengo así el pincel Plano de vista Bueno Lo restablezco el pincel ¿No? Porque estoy Ah, tengo este Esta textura Ahí está Vamos a poner el pincel Acá se me cambió Tengo ese Entonces voy a Volver al pincel Que tenía Por defecto En el de pintar Este De dibujar, perdón Tenía ese Así que le vuelvo a poner este Eso porque puse De Blender Kit Bueno, ahí fíjense Para achatar la parte de atrás Sería así Suavizan Y ahí ya quedó un diente ¿Ven? Como el de lagarto Así Ahí, bueno Ten cuidado acá Esta parte la voy a Mover con arrastrar Está suavizando muy fuerte Ahí está Bueno Y el diente Ya quedó El otro tipo de diente Se hace con un cubo El Como por ejemplo El de una persona Se hace con un cubo Y se agrega Un modificador De biselar Biselar Y otro modificador De subdivisión De superficie Eso es todo Acá la subdivisión La hacen varias veces Dos estaría bien Y esta es la cantidad De biselado Y una vez que ya lo tienen Van al modo escultura Bueno, acá mismo Pueden hacerlo más chatito Y más largo ¿No? Así Y ya aplican La escala Y la rotación De ahí se van Al modo escultura Y en el modo escultura Le dan la formita Acá tienen que aplicar Todos los modificadores Y ya si quieren Le dan la forma Que quieran Al diente ¿Se entendió chicos? Sí Sí, sí Vamos a sacar la simetría Así lo ponemos Acá un poquito así Esto más así Y ahí ya quedó El sombrero suave Y este ya está listo Para poner Aplicamos Rotación y escala Y bueno Le hacen ahí Si quieren un corte abajo Lo que ustedes quieran Pueden esculpir Como quieran Pero esa sería La geometría Acá También lo podemos Dismar De esta forma Miren Podemos agregar Dismar Para este tipo de objetos Podemos generar Acá Dismar Y le ponemos acá Revertir subdivisión Esto funciona Cuando las divisiones Son así cuadraditas Cuando tiene una topología Prolija Y acá le damos A revertir subdivisión Y ponemos las interacciones ¿Ven? Y ahí está Ahí queda más Este sería ya un modelo Para Para un personaje Por ejemplo De bajo nivel poligonal No tan bajo Pero Sí Entonces aplicamos acá todo Y nos quedó así Una pregunta Bueno ¿Qué ventajas tiene En general Hacer un personaje De Bajo nivel poligonal? Y Se hace para videojuegos Para que no consuma Tanta Tanto Tanto Cómputo Ahí va Todo Este La computadora Acuérdate que Cada vértice Que tienen que mover Es como una bolsa Ponele De Viste De azúcar Ponele Viste Vos comparate con una computadora Si vos tenés que alzar Bolsas de azúcar ¿Cuántas bolsas podés alzar? Para llevar a algún lado Claro, claro Entonces Vos Imaginante Que para la computadora Cada vértice Es una bolsa Viste Entonces tiene que calcular En el espacio Tiene que calcular Este En el espacio 3D Las tiene que mover Entonces Si vos le pones más bolsa Más le cuesta Entonces tenés más Eh Menos este Cuadros por segundo Viste Le cuesta Por eso Viste que los juegos Se laguean Y eso Bien, bien, bien Bueno Ahí Acá hago Al D Para duplicar Vinculado Y Capaz que quiero Este más chiquito Este más grande Bueno, ahí, ¿no? Más chatito Pero Al D hago Porque Bueno, este Vinculado, ¿no? Más Si lo quiero más chiquito Más pegadito La encía Está mal No va así La encía Pueden hacer primero Los dientes Si quieren Y al final La encía Eh O si no Podemos modificar La encía En el modo Escultura Yo hago esto Con Al D Para que no pierda La forma Cualquier cambio Que haga Sea material O lo que sea Lo va a heredar De la anterior Ven, entonces Esta boca Por ahí está Muy pegadita Pero bueno Se va viendo bien Ahí lo voy a hacer Chiquitito Para que ustedes Lo vean Tengan en cuenta Ahí que tiene que tener Buena separación Acá por ahí La encía Está muy abajo Entonces Tampoco está bueno Por ahí Algo así Y si es un personaje Capaz que ni siquiera Necesita encía ¿No? Capaz que con los dientes Ya está Pueden borrarlo Pero igual Bueno Ya saben Cómo se hace La encía ¿No? Sí, sí Está útil Acá con los dientes Cuando ya los terminen Lo que pueden hacer Es una simetría Para todo De una sola vez Vean que yo tengo Varios objetos Acá La simetría Para todos juntos Se hace De esta manera Mira Por ahí Pónganle que ya Los terminé La simetría Por ahí tengo Varios dientes Acá Entonces quiero Simetrizar ¿Cómo hago? Porque son uno por uno No voy a estar Haciendo uno por uno Directamente Se hace para uno solo Acá agregamos Generar simetría Y fíjense Que se simetriza A sí mismo ¿Ven? Le voy a decir Que quiero simetrizar Con este objeto Y ahí Como este objeto Está centrado ¿Ven? Ahí Este es el centro Del objeto En la cabeza Entonces este Se simetriza En base a la cabeza Así que ¿Ven? Ahí está simetrizado ¿Cómo hago? Para aplicarle El mismo modificador Este A los demás dientes Lo que se hace Es seleccionar Los demás dientes Y al final El que tiene El modificador De ahí se hace Control L Esperen que active Acá De nuevo Esto De ahí se hace Control L Y se pone acá Mater Perdón Sería Copiar modificadores Y si no Tienen la opción Acá Que copia Los modificadores A los seleccionados O sea Primero se seleccionan Todos los demás Al final El que tiene El modificador Y acá Se puede copiar A los seleccionados ¿Ven? Esto es por si Tiene un solo Modificador Esta opción ¿No? Esta de acá Te copia Solo ese modificador Pero con Control L Copia Todos los modificadores Que tenga El último Objeto seleccionado ¿Si? Acá Modificadores ¿Si? Si este Tenía más modificadores Por ejemplo Le voy a agregar Acá uno De De suavizar Ahí está Entonces Hago Control L Y copia Todos los modificadores ¿Ven? Los dos Si es uno Solo Solo quiero Asimetrizar Copio desde acá Los seleccionados Y no se copiaría El otro ¿Ven? ¿Se entienden ¿No chicos? Si, si Perfecto Bueno Si Agregue Otro diente ¿Sabes qué? ¿Sí? 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 Gracias. Gracias.